hola bienvenidos este su canal tu primer tejido antes que nada les doy la bienvenida por estar aquí y ver uno más de nuestros vídeos les invito a suscribirse a darle like a comentar este vídeo muy bien en esta ocasión vamos a aprender a hacer una bella peluca para tu amigurumi vamos a tratar de hacerlo un poco básica para que después ustedes puedan hacer el diseño que quieran para las pelucas en este caso va a ser para este cuerpo base que lo tengo en otro de este en otros vídeos que les dejaré por aquí la etiqueta para que ustedes puedan ir y verlo cómo hacer este este cuerpo base como gancho o ganchillo voy a utilizar de esta medida de 3.0 porque mi amigurumi lo hice con un gancho de 2.5 muy bien de la lana estoy ocupando el gato y ésta sería el tono por si ustedes gustan o les gustó este tono este sería el tono que ocuparía muy bien y vamos a empezar para comenzar vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos cerramos nuestro anillo para nuestra primera vuelta vamos a realizar un punto bajo marcamos entonces para nuestra primera vuelta es un punto bajo y no disculpen va a ser un aumento en cada punto para nuestra primera vuelta vamos a hacer aumento en cada punto pues no es la segunda vuelta porque la primera vuelta la vamos a tomar como el anillo mágico entonces nuestra segunda vuelta vamos a hacer un punto en cada dos un aumento en cada punto disculpen un aumento en cada punto eso quiere decir en cada uno vamos a hacer aumentos recuerden que los aumentos son dos puntos en el mismo punto ahora vamos a hacer aumentos en cada uno y y para terminar nos vamos a quedar con 12 puntos bajos ahora para nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento así nos vamos a ir por toda la vuelta para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento así en toda nuestra vuelta dos puntos bajos un aumento para terminar con 24 puntos bajos la que estamos realizando en nuestra cuarta vuelta para nuestra siguiente vuelta que sería la vuelta número 5 vamos a realizar tres puntos bajos y un aumento una dos tres y realizamos nuestro aumento así terminamos nuestra vuelta para terminar con 30 puntos bajos recuerden en nuestra quinta vuelta hacemos tres puntos bajos un aumento para terminar con 30 puntos bajos para nuestra sexta vuelta o nuestra vuelta número 6 vamos a tener o más bien vamos a realizar cuatro puntos bajos y un aumento y un aumento llevamos uno dos tres cuatro y nuestro aumento y un aumento vamos a hacer así hasta terminar la vuelta para terminar con 36 puntos bajos para terminar con 36 puntos bajos recuerden en nuestra sexta vuelta hacemos cuatro puntos bajos y un aumento para terminar con 36 puntos bajos para nuestra sexta vuelta vamos a seguir incrementando y vamos a realizar voy a corregir es en la vamos en la séptima vuelta para realizar cinco puntos bajos y un aumento muy bien tenemos uno dos tres cuatro cinco y vamos a realizar nuestro aumento así vamos a terminar vamos a terminar nuestra vuelta nuestra séptima vuelta con cinco puntos bajos y un aumento para terminar con 42 puntos bajos para nuestra octava vuelta vamos a realizar para nuestra octava vuelta vamos a realizar seis puntos bajos y un aumento un aumento y 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 un aumento una vez que coneno una vez que ya terminamos nuestra nuestra vuelta y tenemos 48 puntos bajos vamos a ver si ya tenemos por lo menos la nuca de nuestro amigurumi este patrón que les doy es uno de los más básicos para hacer pelucas En este, con cualquier tipo de muñeco amigurumi que tengan Cualquier cuerpo de amigurumi que tengan Lo único que tienen que hacer es filas más, filas menos Es todo, o sea, vueltas más, vueltas menos Respetando los aumentos Eso quiere decir que si la cabeza de tu amigurumi es más grande Te seguirías a la siguiente fila, en el siguiente aumento Si en el último que hicimos eran 6 puntos bajos y el aumento Eso quiere decir que en tu siguiente fila vas a hacer 7 puntos bajos y un aumento Y así sucesivamente Y de igual manera, si es más pequeño, tu amigurumi le quitas filas Muy bien Ya vemos, cuando ustedes vean que en su amigurumi ya tapa la nuca Así Es el momento de dejar de hacer aumentos Que tape la nuca Muy bien Para la siguiente parte o la siguiente continuación Vamos a hacer de 5 a 7 filas de punto sobre punto Ajá De 5 a 7 vueltas Todo depende del tamaño de tu amigurumi Porque aquí le medimos la nuca Porque cuando ya estén las vueltas que faltan Las que vamos a realizar ahorita de punto sobre punto Que nos va a quedar como una pequeña canastita Tiene que entrar bien a nuestro amigurumi Más o menos llegar de este lado Ajá Muy bien Recuerden Casi todo lo del amigurumi Es mucho al tanteo Mucho a tener buen ojo Ah y sobre todo a la intuición Muy bien Entonces vamos a realizar de 5 a 7 vueltas de punto sobre punto Todo dependiendo del tamaño de nuestro amigurumi Muy bien Nos va a quedar así Como una cazuelita Cuando les este Cuando terminen de coser va a terminar así Ustedes lo voltean si así lo prefieren Para que trabajen por este lado Pero también no hay ningún problema que trabajen aquí Porque esto va a ser nuestro cuero cabelludo Muy bien Vamos a ver que nos haya quedado bien Y así entra Lo acomodamos Ven No llega ni muy abajo Y no le tapa la frente Así Siempre es a ojo A como ustedes vean A como ustedes les guste Les tiene que entrar así Recuerden Filas más Filas menos Siempre vayan midiéndolo con El cuerpo de amigurumi Que van a trabajar Muy bien Ahora sí Vamos a realizar los mechones Cerramos con un punto enano Vamos a reservar un momento Nuestro cuero cabelludo de la peluca Y vamos a necesitar Un cartoncillo pequeño Depende El largo va a ser dependiendo Que tan largo quieren que sea el cabello de su amigurumi En este caso para este yo lo quiero Este mediano Una cosita mediana el cabello Ajá De lo que ustedes elijan Van a ser como Que se le restan unos 4 centímetros Un poquito más Un poquito menos Ajá Para Hacer el largo del cabello de su amigurumi Van a tomar este Y le van a empezar a dar vuelta De esta manera Así Varias veces porque van a necesitar Bastante Bastante cabello Tratemos de que no se doble El cartón Y no dejar muy apretadas Nuestras vueltas Muy bien Ahora Vamos a cortar nuestra Primer ronda de cabello Solo vamos a cortar un lado No cortamos los dos Solamente de un lado Aquí tendremos la primer parte Para nuestro cabello Vamos a agarrar nuestro Nuestro cuero cabelludo O la primera Este Nuestra primer parte de la peluca Vamos a dividirla Dividirla así De esta manera Pueden agarrar este Un plumón Y este Y marcarla La parte de en medio Si ustedes así lo gusta Muy bien Primero vamos a empezar A insertar el cabello De aquí Hacia abajo Que los mechones Vayan de aquí Hacia abajo Así Vamos a tomar Un mechón Así De esta manera Que quede más o menos Parejito Y Vamos a insertar En estas En estas partes Así Espero se logre ver bien De que parte estoy hablando Vamos a insertar El cabello De esta manera Que vaya cayendo Hacia acá Vamos a necesitar Bastantes Hebras Tomamos Una hebra Más Así Vean De donde estoy Agarrándome Vamos a hacer Primero esta parte Aquí Este lado Ya Lo tenemos Ahora Nos vamos a continuar Con esta parte Este Le tratamos De hacerle La caída Que vaya De este lado Ahora Esta La vamos a tratar Que la caída Quede de este lado Recuerden Tratamos De que quede Parejito Vamos a hacerle Vamos a hacerle vean de dónde lo estoy tomando este es de las pelucas más básicas para nuestro amigurumi pero aprendiendo esta ustedes ahorita pueden aprender distintos diseños para sus pelucas esta va a ir cayendo hacia acá pero no hay problema del lado que lo hagan solito el cabello se va acomodando vamos a hacer esta parte de aquí hasta acá muy bien, ya tenemos todo lo que es alrededor así yo lo hago para que quede así la caída de este lado y de este lado pero no importa como les quede tomos está muy bien porque se va a acomodar conforme lo vayas peinando muy bien ahora vamos a hacer de aquí hacia acá vamos a empezar desde aquí para acá igual así como fuimos trabajándolo aquí vamos a trabajarlo de este lado aquí ya le hicimos la parte de en medio pero vamos a hacerle otra parte aquí también vean cómo va quedando primero la parte de aquí luego la de acá son las principales que se trabajan le hicimos esta parte ahora pasamos a esta así como hemos ido trabajando insertando en estas partes aquí vamos insertando mechón por mechón cada parte de aquí te gustó y te gustó d y i Gracias. Y aquí le apretando un poquito para que quede bien en su lugar. Vean dónde nos estamos metiendo para ir insertando el cabello. Así vamos a ir trabajando. Aquí porque tengo la cámara enfrente y no me permite moverme bien. Pero es muy sencillo de insertar el cabello. Solo que requiere de mucha paciencia. Porque vamos hebra por hebra insertando el cabello. Como le digo está la cámara pero es muy sencillo de ir poniendo el cabello. Gracias. 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 Lo que llenamos más de lo que es aquí en medio. Vean. Así queda de volumen. Así va quedando. Ahora vamos a hacer esta parte. como lo rellene yo muy bien vamos a aquí como le hicimos uno sobre cada punto vamos a hacer otra vuelta así de punto sobre punto o sea uno tras de otro uno tras de otro una vuelta más ya que la tengamos vamos a saltarnos ahora sí uno sí uno no uno sí uno no uno sí uno no en todo el centro esto es a lo que me refiero que ya cuando dieron aquí otra vuelta de punto sobre punto nos vamos a ir una así y una no una así una no una así una no por decir esta la acabo de poner aquí esta me la voy a saltar me voy a pasar a la siguiente así ya con lo que es aquí del relleno ya es una sí y una no pero todos es este una sugerencia ustedes quieren rellenarlo todo adelante todos quedamos está así esta no está así y así nos vamos y rellenando el centro poquito en poquito se van a tener que armar de mucha paciencia porque éste es de mucha paciencia este tipo de de pelucas así así lo vamos a rellenar el centro recuerden que por las orillas es punto sobre punto una vez más y de aquí el centro ya lo llenamos de una sí y una no así ya se ve nuestra peluca ya terminada ven esta parte del medio como hicimos que cayera de un lado que cayera de así queda con este volumen y todos haciéndolo uno sí y uno no vean no este no quedan espacios que se vean distintos ahora ya lo último que nos queda lo ponemos a nuestro amigurumi ya lo van acomodando le pueden hacer el peinado que ustedes más les guste yo les recomiendo coserlo queda con un excelente volumen pueden hacer el peinado que ustedes más les guste recuerden que este es al gusto ustedes pueden ponerle el tanto cabello que ustedes deseen poco, mucho, abundante como ustedes gusten bueno, me despido de ustedes este es su canal, tu primer tejido y nos vemos en el siguiente video bye, recuerden suscribirse, darle like y dejen un comentario estoy muy agradecida que hayan visto el video muchas gracias, nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.